Laudes, Domingo de la vigésima novena semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme, que modelaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Himno. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí. Que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Salmo 62, versículos 2 al 9. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. ¡Aleluya! En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! Daniel capítulo 3, versículos 57 al 88 y 56 Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotas del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Hazarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor. Aleluya. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey. Aleluya. Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey. Aleluya. Lectura breve Apocalipsis capítulo 7 versículos 10 y 12 La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La alabanza y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio breve Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Preces Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre, y sol de justicia, que no conoce el ocaso, y dígamosle. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Creador del Universo, al darte gracias por el nuevo día que ahora empieza, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección, sea nuestro gozo durante este domingo. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad, y que tu sabiduría dirija hoy nuestras acciones. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en tu banquete, haga crecer nuestra esperanza. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día, en acción de gracias. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Dios, todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salve reina de los cielos, y señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Gracias por ver el video.